Todo a Cristo yo le entrego por el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Dile todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego por el fin de serle fiel Dile para siempre, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Díselo yo Todo a Cristo, todo a Cristo yo le entrego Quiero serle fiel Yo me rindo Yo me rindo a Él 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 Todo a Él Todo a Cristo Díselo Yo me rindo Quiero serle fiel Ríndele todo al Señor en esa tarde Dile yo me rindo a ti Señor Yo me rindo a ti Padre Solo a ti Señor Solo a ti Señor Adórale, adórale Entregale todo a Él Entregale todo a Él Dile yo me rindo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Junto a Cristo yo le entrego Quiero serle fiel Una vez más, una vez más levanta su voz Y yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo le entrego Quiero serle fiel Tu fidelidad es grande Tu fidelidad comparable es Nadie como Tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como Tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Cántaselo con todo su corazón Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Incomparable es Incomparable es Díselo Y nadie como Tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Cántaselo 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 Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Digo para mí Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Una última vez Cándeselo con todo su corazón Dile Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad 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 Vemos la felicidad del Señor todos los días, amén Y dice su palabra, cada mañana son nuevas Son nuevas, son nuevas, amén Lo que pasó ayer, pasó ayer Y lo que está pasando hoy, disfrútelo, amén Porque amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien Cántaselo Tú eres por quien Vivimos hoy A verlos libres en un grito de jubilón Tú eres quien nos libertó Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Y la iglesia no haga función Y a su nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Los reinos se rinden Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Ahora confies Vamos a cantar Alegres 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 Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Cuántos se exaltan en nombre de Cristo Vamos a cantar Hola Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Y a su nombre Aleluya Aleluya Cuántos son libres Dale palmas al Señor Y hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Y hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Díselo Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado Aleluya Aleluya Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Todos los libres Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Probablemente esta pandemia a muchos nos desanimó Probablemente muchos de nosotros espiritualmente nos bajamos Pero déjame decirte algo que hoy el Señor te dice a ti Otra oportunidad más tienes hoy en esta tarde, amén Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar, amén Porque Cristo está, de que Él estará con nosotros, amén Dice su palabra, mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Aleluya Y para esos jóvenes Sé valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová estará contigo y está contigo donde sea que andes, amén Y para la iglesia nueva opción Dice su palabra, entran por sus puertas con acciones de gracias, amén Dale gracias a Él, dale gracias a Él Dale gracias a Él Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, gracias Aleluya Vamos a cantarlo Puedo danzar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Y disfrutar Que yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Y yo soy libre No más vergüenza Del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad De la verdad Y hacia a Él Hoy levanto El nombre de Jehová No más vergüenza Del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad Y hacia a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en muros Porque lo que siento es salvar ¿En dónde? En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré de salvación En mi corazón Aleluya Conjubido Aleluya No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad de la verdad que está ahí Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad de la verdad que está ahí Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en muros Porque lo que siento es salvación ¿En dónde? En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón En mi corazón Cuanto se goza Y a su nombre Y a su nombre Hay salvación Y a su nombre Y a su nombre Hoy me encuentro en muros Porque lo que siento es a... ¿En dónde? En mi corazón Hoy levanto mis pies Y no me cansaré Hay salvación En mi corazón Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo Dios por si Por los siglos de los siglos Toda rodilla se doblará Toda las naciones Confesará De Jesucristo Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de a... A ver cuánto fue el saltar, saltar Vamos No, no puedo parar de alabarte 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 Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo con júbilo No, no puedo parar de alabarte 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 Yo venceré, yo venceré con su espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su espíritu, yo venceré. Los que son más que vencedores, un grito de jubilo, no es con ejércitos, no, no, no. No es con fuerzas, sino con su santo espíritu, sino con su santo espíritu. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su santo espíritu. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, diga al triste, alegre soy con la sangre de Jesús. Diga al débil, diga al pobre, diga al triste, alegre soy con la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré, yo venceré. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo danzar, 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 danzar. Puedo danzar, 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 todo el día, cuando pienso en el día, cuando pienso en el día que me libero, puedo gritar. A ver, vamos, puedo gritar, 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 cuando pienso en el día que me libero, puedo gritar. A ver, vamos, puedo saltar, saltar, saltar. Puedo gritar, 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 gritar. Puedo saltar, 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 saltar. Puedo gritar, 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 gritar. Aleluya 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 Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me lí Puedo cantar, 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 cantar Puedo cantar, 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 cantar ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gracias Señor! Hay una chapa que anda en mí Un gran poder está en ti Me está quemando ¿Puedo sentirlo? Hay una chapa que anda en mí Un gran poder está en ti Me está quemando Su fuego santo ¿Puedo sentirlo? ¡Ahora dilo! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Dilo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificado! ¡Vamos, dilo! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificado! Hay una chapa que anda en mí Un gran poder está en ti Me está quemando Su fuego santo Hay una chapa que anda en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Es aquí ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, dilo, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hicere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hicere volver, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, que concederán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, que concederán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré, gozaré. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, me gozó. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, mi rey, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar. Quien de gozó, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, el que ha dado de los cielos. ¿Quién vive, quién reina? El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar Que gozo, el que guía mis pasos El que está en sus brazos El caldo de los cielos Una vez más, el Señor, díselo Mi, eso es, dilo El Señor es el que me hace vibrar De gozo, ¿cuántos tienen gozo? El que guía mis pasos El que esté en sus brazos El caldo de los cielos Aleluya Y a su nombre ¿Saben algo? Que voces tan lindas tiene esta iglesia Amén Aleluya Recuerden algo, iglesia Nueva unción Que lo que hacemos aquí en esta tierra Es un ensayo no más Porque lo que vamos a hacer allá con Dios Con papito lindo Es algo diferente Es algo diferente Amén Amén Creo que no los escucho porque tengo estas cosas Y a su nombre Aleluya Do tail �uss Y su nombre Yo妈 De comer Yper Y probé Yðel절 Y el preparará Mesa delante de mis enemigos Dilo Yo cenaré Y yo cenaré y beberé Y él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Y él preparará mesa delante de mis enemigos Y yo cenaré y beberé Él preparará la mesa ¡Aleluya! ¡Aleluya! Reconocerán que Jesús es Dios Y toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levantó el canto de los redimidos ¡Jesús es Dios! ¡Jesús es Dios! Mesías escogido Y él preparará mesa delante de mis enemigos Y yo cenaré y beberé Y él preparará mesa delante de mis enemigos Y yo cenaré y beberé ¡Aleluya! Amén Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Jacob ¡Ey! 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 Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Y Dios de Isaac y de Jacob ¡Ey! 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 ¡ Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob Él es el Dios de Israel, nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob La 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 La, 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 la... La, 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 la. ¡Gózate! ¿Cuándo se goza? ¡Cristo pronto viene! Ya se oye el chofar, en los cielos oirá, a su amada, 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 a su amada. Y la iglesia dice, ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. ¡Dile, ven! Ya se oye el chofar, en los cielos oirá, a su amada, 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 a su amada. ¡Dile, ven, 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 ven Cuando dice ven Señor Ven Padre Ven Ven Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote Esta gloria Ven, 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 ven Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote Esta gloria ¿Cuántos dicen ven Señor? Una vez va Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién viene pronto? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya 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 Solo se trata de Él Y de nadie más Venimos aquí en este lugar Para levantarle en nombre de Cristo Para levantar un altar de alabanza y de adoración Venimos a este lugar Para escuchar y aprender de su palabra No venimos aquí para entretener a nadie Sino que venimos aquí a rendirle todo a Él Es por eso lo que tú haces aquí Es para glorificar el nombre de Cristo Porque Él está sentado en su trono Y a que está sentado en el trono A que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y a que está sentado en el trono Y a que está sentado en el trono Que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la otra y el poder Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la otra y el poder Sea la gloria, sea la otra y el poder Todo es para Él Toda la gloria, toda la otra es para el Rey de Reyes Y Señor de señores Por los siglos de los siglos, sea la gloria para Él Levante su voz, levante su corazón Levante sus manos ante el Rey de Reyes Y adoración Y adoramos a ti, Señor Jesús Y adoramos a ti, papito Dito El que está sentado en el trono El que está sentado en el trono Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Levante sus manos con más alto que pueda un momento más Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria, su gloria tocaré Créelo en esta tarde, Él está aquí, Él está aquí Algo está cayendo, algo está cayendo aquí Créelo con toda la fe, díselo Es tan fuerte sobre mí Por eso hoy yo levanto mis manos, Señor Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Y está cayendo Y está cayendo Ponga su mano Ponga su mano donde tú quieres que el Señor te sane Ponga su mano sobre ese lugar donde tal vez tienes dolor Tal vez de dolor de cabeza Tal vez de dolor, dolor de muela Tal vez dolor de estómago Tal vez en tus rodillas Tal vez en tus pies Tal vez en tus pies Tal vez en tu espalda Pon tu mano sobre tu cuerpo Y declara Yo soy sano Yo soy libre Declaramos sobre tu cuerpo Sanidad, restauración, unción del Espíritu Santo Recibelo, recibelo Dolor de cabeza Echamos fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oh, aleluya Dolor de espalda Echamos fuera en esta tarde Dolor de torrito rodilla Echamos fuera en el nombre del Padre Porque esta iglesia es una iglesia de nueva unción Nueva unción Nueva unción sobre tu vida Nueva unción sobre tu vida Nueva unción sobre tu familia Nueva unción sobre tu cabeza Hacia la punta de tus pies Aleluya Con esta las aguas Fresca unción ок sea la pura Nueva unción no secondo Nueva unción Nueva unción sobre tu vida Sobre tus hijos Hoy entreшие sesones sobre tus hijos Sobre tus hijos Desde tus hijos En los ojos de Él Declaramos que nuestra nueva generación Que nuestros hijos No será una generación perversa No será una generación perdida Levanten sus manos Levanten sus manos Y díselo Y está cayendo Su gloria son Esto se llama Espíritu Espíritu está aquí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Levanten sus manos Y díselo un momento más Un momento más Y está cayendo Nueva unción Sobre ti Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Mi corazón En toda esta canción Cuán grande se Cuán grande se Cuán grande se Entona esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Tú eres grande Señor Adórale mi corazón Entona esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Dale palmas al Rey de Reyes Aleluya Y a su nombre iglesia Y a su nombre iglesia